Estoy en la mía, madura y me ha crecido Paparazzi toman fotos como si fueran espías de la E.A. Todo me tira, no hay quien me vea Desde acá arriba borroso queda Soy la altita, de la que si no hablo nos cogen visitas Mamá, nenéme, hace rato no tan bien mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde estoy chaleco pa' que aguante lo que viene Mamá, nenéme, hace rato no tan bien mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde estoy chaleco pa' que aguante lo que viene Y dile a tu gato, que yo solo lo quería por un rato Las ganas me duró lo que me duró un arrebato Pero no te free, se mueve lo vato Lo que veo, veo, pero no lo creo Tu marido está mirando con deseo Le gusta como se la suba en el bellaqueo Pero la quiero alejar, después que la perreo Estoy en la mía, madura y me ha crecido Paparazzi toman fotos como si fueran espías de la E.A. Todo me tira, no hay quien me vea Desde acá arriba borroso queda Soy la altita, de la que si no hablo no quede un besito Mamá, nenéme, hace rato no tan bien mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde estoy chaleco pa' que aguante lo que viene Mamá, nenéme, hace rato no tan bien mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde estoy chaleco pa' que aguante lo que viene Mamá, nenéme, hace rato no tan bien mi leve Somos pasos 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 pas